No solo en la tele, en todas las pantallas, sean todas y todos bienvenidos. Estamos en TVTiempo.cl Les contamos que las heladas matinales estuvieron en Aysén y Magallanes este martes. También cayeron chubascos, pero fueron aislados en las regiones de los lagos de Aysén. 20 grados, la máxima oficial, sobre la quinta normal. Bajo un cielo gris vemos este miércoles, tanto en el centro como en el sur del país. Esperamos heladas matinales, esto allá en Magallanes. Y aquí el sistema frontal es el que trae las precipitaciones para el Pacífico, por ejemplo, Juan Fernández. El detalle nos muestra las costas del tramo norte. De nubladas se despejan, está al sol el resto. Solo algunas nubecillas altas allá al interior de Arica, Parinacota. 28 grados alcanzan los termómetros en Pozo al Monte. Para las playas de Atacama vemos una jornada bajo un cielo gris. Al interior está el decubierto soleado, principalmente nublado en Coquimbo. Temperaturas que disminuyen un poco, 15 grados la máxima para La Serena. La región de Valparaíso, así en los sectores de costa como en Los Valles, esperamos un día nublado. Donde también vemos una disminución en las máximas. 22 grados alcanzan los termómetros en Quillota. Está nublado la jornada entera en la región. Entonces, aquí en Cimaule, donde igualmente esperamos un leve aumento de las temperaturas máximas. 15 grados, por ejemplo, los termómetros junto al mar en Pichilem. Unos 16 podrían ser en Constitución. Se mantiene cubierto esto de principio a fin. Las regiones de Ñuble y Bío Bío. Bajo las nubes igualmente la Araucanía, pero ahí los chubascos llegan al fin del día. 15 grados máxima para Temuco. La región de Los Ríos vemos un día cubierto igualmente. Lo mismo en los lagos. Al fin de la tarde están también los chubascos en esta zona. Máximas que aumentan un poco. 16 grados, por ejemplo, los termómetros en Río Bueno. Esperamos un cielo cerrado para la región de Aysén. El panorama cambia en Magallanes. Aquí hay algunas nubes. Se elevan los termómetros. 10 grados de máxima para porvenir. En el territorio insular vemos precipitaciones en Juan Fernández. Lluvia igualmente en Rapanú. Y máxima de 21 en la isla Rey Jorge. Es donde se mantiene cubierto con algunas nieblas. Vamos a la región metropolitana. Despertamos con un cielo gris. Con temperaturas mínimas entre unos 6 grados en Colinas, 7 en San Bernardo, 8 en Melipilla, Mayarauco. Nubes que no dan tregua. En la tarde se mantiene también nublado. Temperaturas máximas como las del martes. Alcanzamos 20 grados en la quinta normal. 21 podría ser en las alturas de San José de Maipo. Hacia adelante, la zona norte del litoral de nublado se despeja. Lo habitual, solo Coquimbo se mantiene cubierto. Hasta el interior del tramo esperamos lo de siempre, en realidad, escasa nubosidad. Para el centro vemos un cielo gris los próximos tres días. Precipitaciones que empiezan este jueves entre las regiones de Ojiguis y Bio Bio al fin del día. Atención, el sábado, fíjense que los chubascos llegan hasta Valparaíso. Por el sur vemos precipitaciones presentes los próximos tres días. El sábado, los chubascos de agua nieve están en la región de Magallanes. Ese día, Aysén, sin embargo, se salva del agua. Termina aquí el informe del tiempo. Antes de despedirnos, les recordamos que de lunes a viernes a las 19 horas vamos con la segunda temporada de Rojo porque el talento no sobra. No se lo pierdan. Hasta pronto.